Con una masiva asistencia se llevó a cabo en la ciudad una noche de salsa terapia con grupos musicales y artísticos de salsa de la ciudad que pusieron a bailar a decenas de personas asistentes. Pues impresionantemente la gente nos sigue mucho, gracias a Dios pues la convocatoria en redes sociales nos ha servido demasiado y pues el estar cansón, insistiendo, insistiendo en que nos acompañen, que vengan y participen de estas actividades pues que son iniciativa propia para la comunidad de Barra Cabermeja. Pues hacen falta mucho estos espacios que se han acabado en la ciudad de Barra Cabermeja y pues queremos reactivarlos otra vez. La actividad busca generar nuevos espacios culturales y recreativos como lo son el baile, la tradición y el folclor. Con toda la actitud del alma, atraer un poquito de granito de grana aquí en Parque Infantil, gracias a ella por aportarnos este momento de felicidad, gracias muchachos y enlace 10 también. Me ha encantado, nosotros somos las andugueras, seguidoras fieles de Salsa al Barrio y nos invitamos a que hay que seguir con este tipo de actividades que enriquecen la cultura barranqueña. La clase de rumba terapia se llevó en vivo en la cancha del Parque Infantil, en el lugar se presentaron las agrupaciones Anacaona, Salsa al Barrio y rumba terapia con Rosa Belrincón. La clase de rumba terapia se llevó en vivo en la cancha del Parque Infantil.